Estudia en Arroyito, estudia con nosotros. La Universidad Siglo XXI y la Vélez lo hacen posible. Informate de lunes a viernes de 18 a 20.30 al WhatsApp 3576 65 67 42 o en www.ddbs.edu.ar Arrancamos el año preparándonos en la pretemporada de Padel para Todos en Vicente López a cargo de Jorge Nicolini donde estuvimos entrenando cuatro semanas con grandes jugadores del circuito APT y AJBP. Luego de terminar ese mes de entrenamiento volvimos a Córdoba y estuvimos entrenando en Capital junto a Enrique Fleming y ya mañana emprendemos viaje a Paraguay para disputar los dos primeros torneos de la temporada APT. En el primero, que es un torneo de modalidad Future, salimos preclasificadas de las mejores ocho parejas así que es una motivación extra y bueno, con muchas ganas de arrancar el año de la mejor manera así que a dejar todo en la cancha para cumplir con los objetivos. La verdad que estuvimos entrenando en Buenos Aires, en el PP Estejiluriano con Jorge Nicolini preparándonos a school para este año que tenemos muchas expectativas para empezar y bueno, dar lo mejor, como siempre. Y después de Buenos Aires ya se viene la gira por Europa hay algo de África también, bueno, Sudáfrica que incursiona por primera vez qué expectativa, ¿no? qué año que se les viene cuánta ilusión seguro, ¿no? Sí, sí, olvidate estamos preparándonos a full para esa gira ya que hay varios países, como dijiste, de Europa, Sudáfrica África, España, Francia, muchísimos así que, bueno, esperemos dar lo mejor en esos torneos para cada vez ir creciendo más. Buena suerte, Joaquín, para vos y para Ivo que les vaya bien, que arranquen con pie derecho y bueno, a seguirlos desde por ahora desde a la distancia y después seguramente por acá. Dale, Mati, muchas gracias y bueno, les mando un abrazo a todos. Comunicamos, asistimos, conectamos Cooperativa de Servicios Públicos El Tío Villa Concepción Limitada